¿Qué puedo hacer si a mi mente hay que ayudar? Para borrar este dolor, recordando todo el mundo que te vi. Qué triste estoy, no quisiera nunca recordar esta canción. Que te cante una y otra vez y así enamoré. No más boleros, para qué si tú no estás aquí mi amor. Ya no cantaré ningún bolero. Tanto te amé. Que jamás volveré a amar a otra igual. Y esa herida nunca cerrará. Adiós. No más boleros. Para qué si tú no estás aquí mi amor. Ya no cantaré ningún bolero. No más bolero. No más bolero. Para qué si tú no estás aquí mi amor. Ya no cantaré ningún bolero. Exacto. No más bolero. No más bolero. Por qué si tú no estás aquí mi amor. Gracias.